Bueno, bienvenides, vacaciones de invierno para el lunes, no en todos lados, pero en este mes cantera se acomodó un poco a una programación más prolífica, más cantidad, y con el propósito de tratar de hacer planes de ver películas cortas con les niñes y jóvenes de las casas. Esta semana estamos con Vanessa Giger, directora del Chico Pelo de Flor, con Silvina Rodríguez y Fabricio Sola, directores conjuntes de Hay Secretos, Paz Vlog y Victoria Suárez, directoras de Las Leyendas a Contraluz, realizadoras. Hola. Y Fabricio Lombardi, director de Esperando la lluvia. Bueno, bienvenides. Bienvenides. Como han visto, este mes tenemos una lista de reproducción que tiene 14 cortometrajes, con todos cortos de animación, muy distintos entre sí, y hay distintas técnicas, y bueno, con algunas los pensamos o los identificamos más con una temática como adolescente y otra más para niñas. Y bueno, se pueden ver todos juntos y vamos a tener este vivo de hoy con los chiques, y la semana que viene tenemos vivo con el resto de los realizadores. Así que, bueno, bienvenides a Castilla. Qué bueno que estén acá. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Bueno, a ver, Silvina y Fabricio, ¿quieren contar un poco cómo fue el proceso de realización de Hay Secretos? Dale, sí. Lo que nos pasó con Hay Secretos es que nos llegó la, nos dieron, nosotros ya habíamos trabajado con los canticuénticos, y nos dieron a elegir una canción, y nos gustó mucho esa, y empezamos por ahí. Hablamos con ellos, nos dijeron que querían hacerla, que les gustaba mucho la temática, pero les parecía como que era difícil hacer un video sobre eso, y enseguida se nos hicieron un par de imágenes al respecto, sobre qué trabajar, hablamos del tema de los dibujitos infantiles, los dibujos de los niños, o les niñez, y qué más, el tema de los abrazos y demás. Sí, empezamos trabajando el concepto y viendo qué eran las cosas que más nos resonaban, tanto de la letra como de la música, como de lo que nos parecía que estaba bueno contar, y cómo llevar eso a imágenes, y fueron surgiendo distintas, como puntos y aristas que fuimos retrabajando. Una de las cosas principales fue, ya que nosotros venimos trabajando toda una cuestión de animar en stop motion con papel y pintado, es potenciemos más el dibujo y lo pintado, y tratemos de incorporar lo que es un dibujo de un niño, como para darle el espacio, ya que es un medio de expresión básico, digo, o sea, una de las principales formas que tenemos de expresarnos y... De antes de hablar. Exacto, de volcar emociones, de todo. Entonces dijimos, bueno, nos parece que por ahí va, y nada, y fuimos viendo cómo construir la historia y... Y qué podíamos contar más allá de lo que decía la letra, o qué aportar nosotros desde lo visual, como para reforzar esa idea de la canción, cómo acercarnos a los secretos, cómo acercarnos a esta idea de que los niños tienen que... Ellos tratar de salir de esa situación, o que desde ellos tendría que salir, cómo darles la fuerza para que ellos lo puedan hacer, y lo pensamos por ahí, por el lado del dibujo, acercarnos un poquito desde una forma más cercana a ellos de repente, y así surgió. No sé si quieren preguntar algo. No, a mí me parece reinteresante cómo, digo, claramente es un video que tiene que ver con una canción, pero cómo se consiguió una lógica narrativa desde lo visual en sí mismo, digamos, cómo la historia está sostenida, está buenísimo. Sí, sí, lo que nos pasa a nosotros es que nosotros más que nada somos realizadores audiovisuales y nos formamos en ese lugar, entonces siempre tratamos de generar historias o de contar historias, y buscamos acá cuál era la historia que se podía contar, desde dónde, y cómo trabajar conceptualmente las ideas que traían la canción. Como que nosotros siempre tratamos de acercarnos desde una historia o desde una narrativa, para poder contar mejor, nos parece que eso es lo que más acerca, es la forma que nosotros tenemos de trabajar, es esa. Nos gusta contar historias en general, y como que trabajamos por ahí. Por eso también el uso del recurso del agua, que cuando mirábamos el cortito de Franco decíamos, ah, mirá el recurso del agua desde otro lugar, que nosotros lo usamos en otro sentido, lo usamos como la lluvia, y lo usamos como la lluvia para salir y todo lo que pasa. ¿Ustedes todos se imaginaban, fantaseaban con un público infantil cuando hicieron sus cortometrajes o qué se imaginaban? Se cortó un poquitito. Pregunta, si todos se imaginaban un público infantil cuando empezaron a trabajar, por ejemplo, Vanessa o Franco, o en qué público estuvieron pensando, porque hay una sensación medio inmediata, ¿no?, de que la animación es para niñas, y bueno, muchas veces no, digamos, pero no sé cómo lo pensaron. A ver, yo, justo en mi caso, me vino la historia, el poema, lo hice, y justo estaba abierta a las incisiones para el Festival de Mar del Plata, entonces solo lo inscribí nomás, me llegó el mail diciendo que quedé en una sección para niños, y fue en ese momento que me di cuenta que había hecho un cuento, un cuento para niños, porque hasta ahí lo había hecho para mí, no, tengo 20 años. Y ahí, no, lo acepté y me di cuenta de que quedé bien. Y vos, Franco, ¿cómo te vas a hablar? Sí, en mi caso, en realidad fue, el inicio fue algo libre, no estuvo como condicionado con un público, fue más como, bueno, una exploración de buscar qué contar, vi con esa historia, después decidí desarrollarla, y bueno, como estaba desde el punto de vista de un niño, como que, bueno, todo cobró un poco ese color, después, bueno, como participamos en un concurso de infancias del Inca, terminó como también de enmarcar un poco esa instancia como el destino, pero, bueno, en general es más, nada, una relación con la vida y la naturaleza, y dado que el niño es el motor y el que vive la historia, están con, de cómo siente un niño la vida. Entonces, bueno, por ahí, por ese lado. Y está bueno lo que decían antes, bueno, se dan como ciertos nexos entre los distintos cortos, siempre hay un lugar para conectar, y eso está lindo, como se resignifica entre el anterior y el posterior. Está muy bueno. Sí, como el tiene continuado, ¿no? Bueno, y Vicky y Paz, ustedes tienen una técnica particularísima, además, si quieren contar un poco. Nosotras, en realidad, a ver, ¿cómo surgió? Ya no me acuerdo. Que ya fue hace bastante tiempo, pero digo, lo del público, creo que sí lo pensamos para un público infantil, pero también como familia, la idea era ampliarlo un poco más, es una técnica muy particular, como vos decís, si por ahí generaba como cierta textura o cierta cuestión visual que por ahí no es tan atractivo por ahí para los niñes, pero sí en cuanto al relato y qué queríamos contar. Pero sí estaba pensado un poco para el público infantil. No sé, Vicky, ¿querés contarnos de la técnica? No, no, solo agregar que al principio no teníamos muy claro específicamente a qué edades estábamos apuntando y después qué fue pasando, que con el tiempo lo fuimos constatando a medida que, lo mismo que Vanessa, como que si en alguna proyección, en algún ciclo lo ubicaban para niñas de tales edades, pues entonces íbamos a la proyección y constatábamos ahí cómo resultaba. Y al principio creo que habíamos pensado en edades un poquito, no sé, 8, 9, 10, y después vimos que resultaba también en más pequeñas. Así que bueno, nada, también estuvo bueno ese proceso posterior de ver cómo niñas muy chiquititas reaccionaban o preguntaban o, bueno, cómo se sentían interpelados por el relato, cómo armaban historias a partir de lo que habían visto. Así que bueno, ahí vimos que estaba bueno también para, bueno, para varias edades. Y bueno, después también nos pasa con el público, bueno, gente más jóvenes o gente grande también, que dice, ah, sobre todo en esos casos se sorprenden más como con la técnica, digamos, ¿cómo está hecho? Como que surge más la pregunta esa. Bueno, con respecto a las edades que hay. Es como preguntar el truco, ¿no? Pero bueno, cuéntenos un poco del truco. Es una técnica que utilizan algunos animadores, en especial, a ver, los primeros animadores han usado arena, sobre todo, pero después hay otras técnicas parecidas que están basadas en los primeros que utilizaron arena, que utilizan otro tipo de materiales sueltos, partículas, materiales granulados. Y bueno, ahí se puede usar cualquier cosa. Nosotros por ahí empezamos utilizando harina de maíz, harina de esto, harina de lo otro, arroz, cositas sueltas que hay en la cocina. Y bueno, y cuando surgió la posibilidad de hacer la serie, pensamos en esto, de hacer leyendas de distintas regiones del país que pudieran ser contadas a través del propio material del cual se trata la leyenda. Entonces empezamos a usar yerba, es decir, la leyenda de la yerba mate está contada efectivamente con yerba. Y bueno, el truco es más o menos este, es una caja de luz, un vidrio esmerilado que está iluminado desde abajo. Y nosotras encima del vidrio ponemos tapas de yerba o del material que sea, té de calapate, cardón, tirasol, en el caso de las leyendas, pero puede ser el material que está cualquiera. Y ponemos finas, como un manto, digamos, de yerba y lo vamos acumulando en distintas partes, formando como si fueran sombras a contraluz. Entonces vamos moviendo el material y lo vamos fotografiando desde arriba, desde una cámara que está fija arriba. Y bueno, y después todas esas fotos, toda esa cantidad de fotos puestas en sucesión, generan la ilusión de movimiento. Ese es el truco. Bueno, igual es muy mágico. Es mágico igual aunque lo contemos porque es lindo hacerlo así. Claro, claro que sí. Las animaciones en general son procesos que toman mucho tiempo, ¿no? Digo, ¿qué tiempo les tomó desarrollar estos proyectos? AdBlox, quien quiera. Nosotros habíamos ganado un concurso y teníamos como fecha de entrega. Eso nos obligó un poco a hacerlo un poco más rápido de los otros procesos que veníamos haciendo de animación. Y creo que estuvimos seis meses animando, más dos meses de postproducción y de música, hicimos música original, etc. Y creo que ese fue más o menos el tiempo. Bien rápido. Si me equivoco. Bien rápido, ¿eh? Sí. En realidad, también fueron procesos como muy atravesados por nuestras situaciones en aquel momento que eran, bueno, como que estábamos o trabajando en alguna cosa o trabajando en otra o terminando la facu o haciendo algún proyecto. Como que cuando surgió el concurso fue como reorganizar un poco la cotidianeidad y la rutina de cada cual para ponerse en las pilas, digamos, en los plazos que se había establecido. En ese momento no nos dedicábamos a la animación únicamente y era como que era algo a ubicar en nuestra agenda, digamos. Así que tuvimos que reorganizarnos un poco. Y también convivir con otras cosas que también estábamos haciendo en ese momento. No era lo único. Pero igual sí fueron muchas horas. Sí, claro. Franco, ¿y vos sos el corto casi como monorealizador, múltiple, no? En parte, o sea, hubo participantes en distintas etapas y por momentos. Pero bueno, sí, como que en general tuve yo y después por periodos hubo como algunas incursiones, por suerte. Y sí, fue un periodo largo. También fue en distintos momentos. Como que tuvo un momento de la idea, de la creación, que fue en un momento. Después, en otro momento fue la música. Después, en otro momento, hice como un... El inicio, como en un trailer. Y después, con eso apliqué a concursos y cosas. Entonces, después, nada. Fue como en partes. Y el último tramo sí fue como más de corrido, de hacer toda la animación que faltaba y la postproducción. Y fueron dos o tres años. Estaba como con una historia larga. Al principio, cuando la escribí, tenía ganas de, nada, de contar. Porque venía de hacer como cosas pequeñas. Y un poco, bueno, de la frustración de eso, de que sea un desarrollo limitado. Entonces, bueno, estaba como... Nada, quería algo un poco más extenso para contar. Y bueno, me metí en esta historia. Y fue así como muy... No sé, no tan... Como que fui fluyendo según la idea inicial. Y por suerte, pude ir consiguiendo los recursos y la gente que necesite en cada momento. Y eso estuvo bueno. Y el tema de la técnica está muy bueno. Lo que decían de la arena. Me encanta la arena también. Me gustó ver el corto de ellos. Yo el mío lo usé solo para el título. Lo animé con arena. Por ejemplo. Las letras. Y después el resto. Estuvo más vinculado como a... A la sensación de cada espacio. Como tenía dos espacios bien distintos. Que era el bosque y el desierto. Y entonces como que, bueno, armé el diseño del bosque con una técnica. Y el desierto con otra. El bosque eran fondos de acuarela. Como algo más vinculado al agua. Y el fondo del desierto. Era con pastel tiza. Como algo más árido y de ese estilo. Y después como que el dibujo 2D como que funcionaba bien para los personajes. Para como nexo entre los dos. Entonces nada, él tenía como esa transición. Y nada, estuvo bueno. Así como experimento también de probar distintas técnicas y combinarlas. Y de probar un desarrollo narrativo un poco más extenso. Y bueno, sí, por suerte nada. Estoy quedé contento. O al menos fue un poco como también lo venía previsualizando. Que se logró. Siempre uno después, bueno, lo hace y dice, bueno. Podría haber estado mejor esto o lo otro. Pero bueno, cada proyecto tiene su contexto. Y su tiempo, límite también, ¿no? Sí. Y supongo que así viene y se les habrá pasado. Vanessa, vos dibujas. O sea, hay algo interesante para quienes hacemos otras formas de cine. Es cómo se involucran como físicamente con los materiales, ¿no? Ustedes que hacen animación. Como, bueno. Supongo, Vanessa, vos dibujaste concretamente. Sí, yo creo que. Porque el chico pelot de Ford también fue la primera vez que me acerqué a la animación. Y yo no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo. Entonces, todo fue prueba y error y ver que salía. Entonces, creo que llegué a hacer 300 dibujos. Y intentaba hacer ese truco de que los animadores poste usan la luz abajo. Y yo intentaba hacer de cualquier manera. Y sin expectativas ninguna. Pero fue mucho tiempo yo sola dibujando y pasando a la computadora. Y mirando si funcionaban los movimientos o no. Porque nunca había hecho eso antes. Era casi un momento meditativo con eso mismo. Y de hecho me quedé encantada. Y seguí haciendo animaciones después de esa experiencia. ¿Ven animación? ¿Ustedes? Sí, mucho. ¿Les gusta lo que hacen? ¿Les gustan otros tipos de animaciones? ¿Con qué conectan? Nosotros personalmente miramos de todo un poco. Somos como muy fanáticos de... Nos gusta mucho Sven Mager o los hermanos Quail. Como que nos gusta la parte experimental de la animación. Nos gusta mucho. Lo que no es específicamente para niños. Nos gusta mucho. Incluso nosotros también hacemos, aparte, hacemos cosas más que no son tan para niñas a veces. Más experimentales a veces también. Como que nos gusta trabajar muchas cosas en general. Y después nos gusta también todo lo que sea... Cualquier tipo de historia bien contada nos gusta en general. Los que todos conocen, Miyazaki también. Nos gusta... ¿Quién más? Takahata. ¿Quién más hemos... Mucho ficción también consumimos. Nos gusta mucho mirar cine y animación y películas en general. Nos gusta mucho. Y como que cualquier cosa que tenga una historia bien contada, para mí está buena. Sea pensada para niños, para adultos, para quien fuera. Mientras sea una buena historia, nos consumimos un montón. Y todo sirve, me parece, para contar historias. Me parece que todo sirve y todo te llega y todo nutre y todo te ayuda a poder contar después. Pero en general, sí. No sé los demás. Bueno, tienen tiempo libre. No les voy a preguntar nada por ahora. Sí, Carla, de los tres, que tienen mucho cuidado para compartir también. Han visto... Hacemos... Yo le cuento la cocina, que es que hacemos siempre el ejercicio de ver todos los puertos de todos. Todos de todes. Y se generan charlas para quienes estamos confiando, re lindas, porque hay esto, hay muchos secretitos de cómo animar y que estuvieron haciendo charlas entre ustedes, que a mí me encantan. Yo quería preguntarle a las chicas, de las leyendas, cuando estábamos mirando, me surgió una duda, capaz que es media molesta, media técnica. ¿Ustedes trabajaron rotoscopiando o animaron en el momento, o fueron animando en el momento? ¿Ustedes trabajaron en el momento, o fueron animando en el momento, o fueron animando en el momento, o fueron animando en el momento. Pero, en su momento, sí teníamos algunos videos e imágenes de referencias, para algunas cositas, para algunos movimientos sobre todo. La mayoría de las tomas no teníamos previsto. Y lo que tiene la técnica esta, lo particular, es que vas siempre para adelante. O sea, no podés volver atrás, a diferencia del cuadro a cuadro en papel, digo, no podés rehacer. Sino que vas avanzando, no tenés intermedios, no tenés key. Entonces, es como que vas ideando un poco la toma a medida que vas dibujando y vas viendo lo que sale. Si no digo mal, creo que es un poco así. ¿Cómo? ¿Pueden contar qué es rotoscopiar? ¿Cómo se anima? Rotoscopiar sería como cuando tenés una imagen o un video de referencia, y como que animás sobre lo que ya tenés animado. Por ejemplo, no sé, supongo, en el caso de las chicas, si rotoscoparían, podrían tener animado en 2D cómo se moverían los elementos, y hacen como una transparencia, y con la arena podrían ir moviendo. Dibujando arriba sobre eso. Tratando de machear lo que hacen por la arena con lo que ya estaba dibujado. Eso sería un momento. Muy bien. Un dato, por ejemplo, a mí me, lo que más me gusta o me gustaba de las leyendas eran las escenas estas en las que había transformaciones de los personajes. Por ejemplo, la luna cae a la tierra, es como que la luna se convierte en gota y después se convierte en una persona, y eso es como que no lo podíamos encontrar en ningún lado. Entonces, una cosa muy linda de hacer las leyendas, muy linda, y a la vez, en un punto un poco extraísante también, por esto que dice Paz, de que vamos para adelante, y vamos a ver qué sale, digamos. Como que teníamos una idea. Sí, nos pasa lo mismo. Claro, teníamos una idea de en cuánto tiempo tenía que llegar la luna a la tierra, en cuánto tiempo se convierte en gota, y en cuánto tiempo la gota pasa a ser una persona con el pie en la tierra. Bueno, pero bueno, en el camino era ir modificando la yerba hasta que quede con forma de gota, hasta que quede con forma de persona, digamos. Es como un viaje de ida. A mí igual esas escenas son las que más, o por ejemplo, cuando la transformación en sol, no sé si se decidieron, bueno, les estoy spoileando el final, pero la leyenda del girasol, la transformación en flor, bueno, como esas partes, es como que no hay preferencia. Y también, otra cosa a decir, de la cocina, es que trabajábamos en condiciones medio, un poco precarias en un punto. En mi caso, por ejemplo, bueno, Paz creo que también, en ese momento yo no me acuerdo, pero, por ejemplo, la cámara con la que fotografiábamos, no era la misma cámara con la que monitoreábamos. Entonces, no estábamos haciendo un segmento demasiado ajustado de lo que estábamos haciendo. Eso es como que en la animación profesional, profesional, creo que no ocurriría. Y en ese momento, por cuestiones técnicas y entonces, nada, monitoreábamos con una camarita web que era bastante buena, pero no dejaba de ser una cámara web al lado de la cámara a cámara que fotografiaba las tomas finales. Así que, bueno, como esas cosas también nos limitaban un poco, como para hacer, por ejemplo, la rotoscopía y tener la imagen de referencia. Bueno, era difícil. Claro, claro. Está bueno que es como un recorrido que les hace tener mucha conciencia de cómo funciona el cine, ¿no? Sí. Digo, lo que decís es como las cámaras de visor directo o cuando no había monitoreo y entonces alguien que ahí estaba viendo por cámara, chequeaba y avisaba que estaba bien o no estaba bien. Porque hay algo de eso que le vuelve un encanto al proceso que en muchos casos con todo lo increíble que es la tecnología digital nos hace perder como esa parte de, ojo, que estamos haciendo algo que en realidad es una fantasía, está la ilusión de movimiento, como que la animación eso está muy claro, me parece, ¿no? Bueno, Vanessa, lo comentábamos. A ver si se mueve. A ver si se mueve. Y es como un esfuerzo muy grande que, por lo menos a nosotras, es un esfuerzo muy grande por preconcebir el movimiento mentalmente para poder plasmarlo después en la caja de luz con los materiales. Como que yo, por lo menos, no sé, yo pensaba, bueno, ¿cómo se movería el brazo si estuviera haciendo? Y necesariamente lo tenía que tener en la cabeza de alguna manera, como tratar de imaginarlo para después llevarlo a dibujarlo, digamos. Y además que en el caso nuestro, por lo menos Paz y yo, que no venimos del dibujo, del diseño, nada. Nos lanzamos un poco a dibujar y a diseñar los personajes, pero en realidad no sabemos mucho sobre eso. Estamos como, en eso improvisábamos un poco. Venimos de cine y de, como decían los chicos, realizadoras audiovisuales que queremos contar historias, pero en realidad nunca habíamos dibujado demasiado antes, ni hecho muchas experiencias de representar un movimiento, por ejemplo. ¿Hablemos? Sí, 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 sí. Yo voy a hacer una más. La arena lo que tiene es, está muy bueno el recurso ese de la arena, de la transformación. Es como algo muy orgánico que se va moviendo todo el tiempo y una forma transita a la otra. Creo que eso es como algo de lo que está, de las mejores características de la arena. Está muy bueno para cortos. Sí, sí. Sí, que también es muy delicado. Igual la arena es muy delicado. Porque es muy delicado. Perdón, que nosotros trabajamos con distintos materiales. La arena es de los materiales que yo he trabajado, digamos, la arena la trabajé posteriormente. Fue como una de las más fáciles de fluir. Pero en leyendas cada material tenía su forma de moverse y de consistencia. Y era también experimentar con cada material que estábamos usando en cada leyenda. Y eso también fue un desafío. Porque la acción de Martín o Cancel partícula liviana debe haber levantado mucho volumen nivel y debe ser complicado mantenerla abajo. Algo que apenas la tocabas y le va a ser levantado. También es una sombra también. Y sí, una experimentación. Sí, está como más vivo por ahí. En entender que está material. Sí, también pasó, por ejemplo, que cuando nos presentamos al concurso, teníamos una de las leyendas que era la del girasol. Y nos encantaba la leyenda, todo. Pero lo real es que no sabíamos, esta vez también muy el detrás de escena, no sabíamos realmente cómo reaccionaba el girasol. Entonces, cuando tuvimos que molerlo, ya nos queríamos morir porque tenía tanto humedad, tanta grasitud. Entonces, resultaba que cuando poníamos el pincel o cualquier cosa que le acercábamos al material, quedaba pegada. O quedaba como, se adhería, digamos, a las cerdas del pincelito. Bueno, como que tuvimos que ver la forma de secarlo un poco. Bueno, como que fue todo un trabajo de, realmente, de experimentar con los materiales hasta lograr el material que nos permita trabajar mejor. Y a la vez, en algunos casos, dejarlo. Dejar lo que sea, digamos, porque también habla de la leyenda propiamente o habla del material. Entonces, en un momento ya medio nos relajamos un poco y dijimos, bueno, si se pega a las cerdas del pincel, que se pegue un poco, tampoco es tan grave. Entonces, la animación también está siendo como un poco más, como espasmódica en un punto. He estado mirándolo con lupa, ¿no? Pero termina ocurriendo eso, que los movimientos son como un poco más filosos, un poco más, eso, es como raro. Es difícil moverlo, es difícil animar, por ejemplo, este material. Bueno, y así nos iba pasando con todo. Todo era como un prueba y error. ¿Cómo trabajaron la iluminación, Silvina y Fabricio? ¿Cómo funciona la mesa? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos una mesa de vidrio que nos habíamos armado. Más o menos es una mesa, son cuatro fierros de un metro por un metro, básicamente, y les fuimos poniendo tres o cuatro capas de vidrio. Y después de eso, alrededor, con trípodes y colgando luces un poquito de LED, o sea, los que compramos en el súper o en alguna casa común, o sea, no tenemos grandes luces ni demasiado complejas, fuimos ubicándolas alrededor de la mesa y ir viendo cómo iluminar. Una cuestión como importante que tiene cuando animás con vidrio es que todo refleja y es muy común que en las demás capas de los vidrios se vayan viendo rebotes de luz, por ejemplo, todos los objetos, básicamente, tiene que estar pintado de negro debajo, lo que va contra el vidrio, porque si no, la parte esa blanca después se refleja y cuando animás ves un cuadradito, un puntito, una nube blanca que se va moviendo al lado del muñeco. Y fue mucho de probar con qué tipo de iluminaciones iban funcionando y generando menor reflejo. Y, sí, eso. Sí, como que todo en sí, es medio como que todo lo que es stop motion es medio resolver problemas, básicamente. Es como que te surge un problema, cómo hago esto y cómo lo resuelvo. Creo que es como la base del stop motion es esa, cómo resuelvo este problema. Y nosotros, todo nuestro estudio está creado con cosas que vamos encontrando, que conseguimos, preguntamos, che, cómo puedo hacer esto, cómo resolver aquello, porque calculo que les pasa a todos que no hay, acá sí que no se venden cosas para stop motion, como que no hay muchas herramientas, entonces como que te terminás arreglando con lo que conseguís o como con lo que aprendés a hacer. Entonces como que terminamos haciendo todo, como construyendo luces, con tachos que conseguimos, o con tubos, cartones, y así vamos armando todo el estudio. Sí, es mucho de ir armando sobre, viendo. Viendo sobre la marcha. Sí, sí, sí. Sí, es mucho eso. Había, por ejemplo, incluso rebotes de luz a veces, se vienen en el vidrio y que se generan con las luces, y los resolvía recortando un circulito negro y poniéndolo en un pedacito el vidrio y está. Se ha terminado. Se ve bien. Y después como que ya va aprendiendo qué esquemas funcionan y cuáles no. Y así vamos. Sí. Sí. Yo quiero aprovechar a decirle a quienes nos están viendo que pueden hacer las preguntas que quieran para quienes quieran, y yo seré una buena medium para transmitir. Franco, ¿y tu trabajo? Fondos y después animación 2D. Entonces, lo que hacías era fotografiar los fondos. ¿Así funcionó? Primero pinté los fondos en realidad por objetos y los escaneé y después terminé de armar el fondo en la compu recién. O sea, primero hice como un diseño de cómo era el fondo en lápiz, después pinté cada objeto, después los escaneé y después los junté todos y ahí como recién en la composición terminé de darle forma a los fondos. Y después, bueno, fue animación 2D sobre papel, también escaneé todo. Después el color fue digital. Y bueno, después la composición en After de los fondos de acuarela y de los de pastel tiso. ¿Puedo preguntarte, Franco, cuántos dibujos? No tengo ni idea. Pues imagina por qué. Digo, hojas, hojas, ¿no? Tengo cajas de dibujos, ¿viste? Una parte igual que un grupo de animadores se hizo en digital. Entonces, bueno, ya directamente estaba en archivo. Pero la verdad que no ni me acuerdo cuántos dibujos habrán sido. Bueno, acá tenemos una pregunta de Amanda Vera para Paz y Vicky. Si revivir el proceso de esta charla, le dan ganas de hacer nuevas leyendas u otros proyectos. Hola, Ami. La conozco. No sé, ¿querés, Pachi, responder? A mí sí. A mí sí, porque dan ganas. En realidad, ahí te dejo, Pachi. Pero en realidad, revivir el momento, es un momento muy lindo, el momento de creación, de escritura del guión, de creación de los personajes, y de pensar qué forma van a tener, cómo se van a ver, qué van a hacer, como ir dándoles vida. Todo ese proceso es bello. Y el proceso de animar propiamente es como decía un poco Vanessa, o, bueno, estamos todos más o menos en sintonía. Como es un proceso tan lento y tan, y en un punto es muy solitario, digamos, más allá de que en el caso nuestro, Paz y yo animábamos en una pieza, las dos y todo, no deja de ser un momento de mucho encimamiento, de mucho pensar, de mucho reflexionar, de mucho conectarse con UNE y también con la historia, con lo que estás haciendo. Así que, bueno, a mí animar me parece algo, una tarea, una bella tarea. Y, bueno, y después las leyendas en sí como proyecto también, a mí por lo menos me parece que es un proyecto que tiene como potencial en el sentido de seguir animando leyendas de todos lados, digamos, porque al fin y al cabo en aquel momento el concurso pedía, el concurso al cual aplicamos pedía una serie de animación de cuatro capítulos. Entonces buscamos una leyenda por cada región del país, dividiendo el país en cuatro grandes regiones. Pero al fin y al cabo, cuando empezamos a investigar las leyendas, podríamos haber hecho no sé cuántas leyendas, porque había un montón. Entonces siempre íbamos como, bueno, descartando, porque ahora no se puede con esto, pero siempre quedaba en el aire la idea de que, bueno, puede haber muchísimas más leyendas. Así que a mí sí me... Revivir sí me dan ganas. ¿Cómo, Franco? Quedaba para una serie. Para una serie con... En este momento. O sea, es una serie con... Y Vanessa, vos contaste que seguiste animando después de esto. Que seguís con la misma técnica, dibujando vos y haciendo como este formato u otras cosas. Sí, yo sigo haciendo más o menos la misma idea de... Creo que igual como los chicos hicieron, yo vengo... O sea, yo hago cineficción, realización y... Y... Y nada, y... Entonces... Como que... Sigo haciendo animaciones, pero hago como una cinematógrafa. No sé si. Sí. Pero... Sí, entonces siempre que estoy en esos momentos donde no puedo hacer cineficción. Yo a veces me mudo mucho del país y no conozco gente o no puedo hablar. Así como cuando hice el Chico Példeflor, no lo hice en español porque no hablaba en español, pero al final lo pude hacer en Argentina. Entonces cuando tengo esos momentos de... No puedo hacer cineficción, encuentro en animación... Uso la animación para hacer cine, que obvio es cine. Entonces sí, sigo haciendo y... Muy bien. Bueno, no falta mucho. Acá hay una pregunta de Cristina Aguilera para Fabricio. ¿Cómo es difícil tratar el tema de Hay Secretos? Sí. Fue... No nos resultó tan difícil, es un tema delicado, pero ya la letra estaba tratada desde un lugar muy cuidado y como que nosotros en realidad nos centramos más en... No sé, creo que lo dijimos un poco al principio, no sé. Fue difícil, pero a su vez no... Nos centramos más en qué, en la parte del... Como en el... La cuestión emocional. La cuestión emocional, pero... No tratando de vincular tanto... De una forma que sea como más amplia la emotividad y desde la identificación. Porque bien, en la canción, en la letra está bien expresado, habla de secretos, pero es un término de secretos como muy amplios. Y sobre la cuestión de no guardarse cosas, ¿sí? Y poder sentir la libertad o la tranquilidad de poder sacarse las cosas que a uno le hacen mal. Entonces, tratamos como de enfocar la emocionalidad más desde ese lado y construir la historia más desde ese... Más desde ese lugar. Desde ese lugar. Porque conceptualmente lo que más nos interesaba era hablar un poco del... Hubo un par de imágenes que era el abrazo, era una cosa necesaria, nos parecía, como ese abrazo reparador. Nos parecía también necesario la maestra, como agente de ayuda externa. Y después nos parecía necesario el dibujo. Eran como las tres cosas que decíamos, esto tiene que ir. Y después ya la identificación que cada niñe hiciese con el secreto, nos parecía que debería corresponderle a cada persona. Porque hay muchos niveles de secretos e incluso muchos adultos también escribieron que se conectaron mucho y conectaron con ciertos secretos que tenían. Entonces, como que estuvo bueno en ese sentido. A veces hay cosas que magnificamos de niñes que están buenas también, a veces que necesitamos sacar y que no siempre son malas las cosas. Entonces, no direccionar tanto a los pequeños, sino más que puedan contar ellos lo que consideren que necesitan. Va más por ese lado. Tratar con un niño más inteligente. Porque nos parece que los niños son personas inteligentes y que pueden interpretar, como que nosotros trabajamos más desde ese lado. Desde el niño que puede interpelar lo que ve, que puede interpretar y que puede... Sí, sí, nada leccionador. Me parece que eso es algo que el corto de Franco y el de ustedes es algo de que la valoración que le damos los adultos, las adultas, tanto hay secretos como esperando la lluvia, digamos, como una carga mucho más dramática que en general, en mi experiencia, cuando lo han visto niñes, es más orgánica la relación con el asunto, ¿no? Como está bueno también poder encontrar y que me parece que en el tratamiento visual, en los dos casos, hay como una estrategia de comunicación hacia ellos que es increíble lo que produce, digamos. Porque ni se vive tan dramáticamente lo de los secretos, ni se vive tan dramáticamente la espera o el duelo en el caso de esperando la lluvia. Porque se conoce y porque con los cortos mismos tienen como herramientas para hacer ese tránsito de conocer, ¿no? Es, me parece, reinteresante. Y creo que en eso el tratamiento visual que han hecho, que lo emparenta con su propio universo, es muy efectivo, digamos. Muy. Sí, 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 es como, sí, está bueno, y está bueno hablar de cosas que no siempre son alegres con los niños porque no siempre viven en universos alegres y es parte del mundo. Entonces, como que nos parecía que estaba bueno también no hablar siempre de cosas alegres, porque hay que tratarlos como son, como seres inteligentes y pensantes que pueden relacionarse. Me parece que eso es una cosa que nos gustó mucho también de la canción, en ese sentido. Y también supongo que Franco es... Totalmente. Sí, yo creo que por ahí uno a veces cuando por ahí lo ve desde un punto de vista adulto, quizás como que ve a los niños desde algo más naif o con menos profundidad, pero no sé, creo que ellos perciben el todo y de alguna forma reciben toda la información a su manera con el sentido que ellos le pueden dar, pero bueno, lo están viviendo también, no sé. Quizás esta idea del drama como más, no sé, teatral y eso viene con la tradición más desde el punto de vista adulto de todas las obras que hay, de todo lo que saben los adultos que los niños no saben. Que bueno, al fin y al cabo el mundo es igual para todos, pero bueno, no sé. Hay como una relación más con la materia directa sin todo el rollo dramático que por ahí uno le agrega, ¿no? Sí, y que en momentos como este también me parece que está bueno pensarlo, ¿no? Como interlocutores en este, digo, pandemia, por ejemplo, la falta de perspectiva, todo lo que nos está pasando, esta idea de que les niñes sean humanos y humanas con los que hablamos es un montón y parece no bien, pero todavía tenemos que decirlo. Bueno, vamos a ir cerrando. Hay algo que te quieran decir, saludar, saludar al público. Hubo un montón de gente viéndole este cuento, no tantas charlas, pero sí. Así que bueno, siguen todas invitadas a ver los cortos que están en cantera este mes en el canal de YouTube del PCCAP a partir de la página de nuestras redes. Y bueno, les dejo. Muchísimas gracias. De nuestra parte, por favor, agradecerles que hayan pensado en las leyendas, pero bueno, calculo que todos los demás también agradecidas por estar formando parte del ciclo, porque la verdad es que, bueno, es un honor y es una gratificación sentir que están teniendo en cuenta la producción, bueno, la producción de animación, que suele estar a veces medio relegada, medio como, bueno, nada, está bueno que le estén poniendo un valor en el ciclo actualmente del centro cultural. Eso, agradecidas de nuestro lado. Muy bien, bueno, un lujo. Sí, gracias, Amparo, por la participación y felicitaciones a todos los chicos, por sus cortos. Ah, está buena la selección y espero que haya creado una burbuja en las vacaciones de invierno para los niños. Total. Bueno, pues, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Besos. Chao. Chao. Chao.